La pregunta que yo me hago es ¿Cómo el arte puede ser esencial en este proceso indispensable de regeneración? Y creo que tengo la respuesta. Creo que tengo la respuesta porque sé que el arte es esa llave mágica que abre el corazón de la gente, que apela a la emoción, a través de la cual después podemos llegar a las razones que la ciencia, que la tecnología, que el conocimiento duro puede aportarnos para este momento en donde necesitamos transformar nuestras costumbres porque la crisis ecosocial que vive el mundo, la crisis económica, la crisis política, no es tal, sino espiritual. Creo que nuestra crisis, nuestra oportunidad en este momento tiene que ver con elevar la calidad del espíritu, de la especie humana, que pone en peligro su propia existencia y que requiere de todos nosotros para hermanarnos por una vez dándonos cuenta que somos parte de una sola cosa. Solo el arte puede llegar a los corazones para que este mensaje abra las puertas necesarias para que regeneremos finalmente el tejido de nuestra sociedad, de nuestro mundo, sobre esta tierra que hoy, en estos días, celebra su Pachamama. Ahí vamos. ¡Viva el arte para la regeneración!